El mercado se mueve al rebufo del efecto Yellen después de sus declaraciones en las que fueron más suaves de lo que se pensaba en un principio. Y ahora los principales índices, tanto en Europa como en Estados Unidos, siguen pensando en cómo quitarse esos nubarrones que todavía tienen en el horizonte, que todavía no se han quitado de encima. Comentamos toda la actualidad con Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a esto último que he comentado, las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que ha relajado aún más el tono en cuanto a la subida de tipos de interés. ¿Cree que este tipo de globo sonda que está lanzando al final el mercado, que es lo que lleva haciendo durante mucho tiempo, serán suficientes para que los mercados se terminen por mover a la alza? Solo en el corto plazo. En el corto plazo esas declaraciones de Yellen del martes fueron bastante sorprendentes. La verdad, Yellen abandonó el tono ambiguo que venía mostrando y lanzó un mensaje que, en cierta manera, contradecía lo que la propia Yellen había dicho. En la última reunión de la Reserva Federal, Yellen dijo que no observaba demasiados cambios entre las condiciones actuales y las que llevaran a subir los tipos de interés en diciembre. Bueno, el martes dijo lo contrario. Dijo que el estadounidense actual era peor, económicamente hablando, que el que existía en diciembre. Así pues, teniendo en cuenta las últimas declaraciones de algunos miembros de la Fed, de Bullard, por ejemplo, que apuntaban a que incluso en el mes de abril se podían subir los tipos de interés, esas palabras de Yellen el otro día, donde dijo que además la amenaza del petróleo y la amenaza de China están ahí, y que era más recomendable proceder con mucho sigilo a la hora de subir los tipos de interés, creo que han retrasado la expectativa sobre el momento en el que vamos a tener la próxima subida de tipos de interés. Abril queda descartado, probablemente junio sea demasiado prematuro, seguramente nos vayamos a la segunda mitad del año para ver esa subida de tipos de interés. La primera luego quedaría otra. Y eso sirvió para que sobre todo el dólar reaccionase a la baja, Wall Street al alza, la caída del dólar ha favorecido a las materias primas y al petróleo, y en general desde entonces Wall Street ha tocado dos nuevos máximos anuales, en la sesión del martes y en la sesión del miércoles. Así que en el corto plazo está claro que esas palabras de Janet Yellen han sido muy positivas. No creo que tengan un efecto más dilatado que ese, sobre todo teniendo en cuenta que mañana vamos a conocer el dato de empleo del mes de marzo. Si ese dato de empleo queda muy fuerte, seguramente el mercado haga otra lectura y de más importancia a ese dato de empleo que a las palabras de Yellen, y con un dato de empleo demasiado fuerte, el mercado vuelva a anticipar el momento en el que la Reserva Federal puede subir los tipos de interés. ¿Y qué interpretación podemos hacer precisamente del último movimiento del euro dólar, sobre todo después de las palabras de Yellen, que ha vuelto otra vez a devaluarse el dólar con respecto al euro? Bueno, pues fruto de esas palabras. Ayer tuvimos también un dato de inflación en Alemania, que quedó por encima del esperado, y eso ha servido también para apreciar el euro, y el caso es que tenemos ahora mismo de nuevo al par por encima de 1,13, 1,13.50. Lo comenté hace un par de semanas. A mí 1,13.50 no me parece un nivel de equilibrio, la verdad. Me parece que en esos niveles el euro está demasiado apreciado frente al dólar, teniendo en cuenta el contexto económico actual, teniendo en cuenta sobre todo el contexto monetario, las divergencias entre ambos bancos centrales. Históricamente, en el último año, siempre que el euro dólar ha cotizado por encima de 1,13, no ha tardado demasiado en darse la vuelta. Yo veo al euro dólar mucho más pegado al 1,10 incluso por debajo, que por encima de 1,13,5. Para mí, en el corto plazo hay más recorrido, aunque, como he dicho antes, creo que en el corto plazo todo va a depender mucho del dato de empleo que conozcamos mañana. Hay algunas previsiones que esperan una creación de 230.000 puestos de trabajo durante el mes de marzo. Desde luego, que si tenemos un dato en esa línea, por encima del que dio ayer la consultora ADP, que dio 200.000, el dólar se va a volver a apreciar y vamos a tener un movimiento rápido, creo, hacia abajo del euro dólar. En lo que se refiere a las medidas del Banco Central Europeo, que tampoco hace tanto tiempo que se pusieron en marcha al final, ¿podrán servir para llevar al alza a los índices? Porque estamos viendo también bastantes dudas. Sirvieron en un momento dado para mejorar las cosas, alimentaron el rebote de los índices europeos desde el 11 de febrero, pero la verdad es que los últimos días han perdido bastante efecto. Ahora mismo en Europa lo que tenemos es un movimiento de consolidación. Wall Street sigue al alza, pero en Europa estamos consolidando niveles. Lo cual no es negativo tampoco. Hay que tener en cuenta que llevamos una subida muy potente desde los mínimos anuales del 11 de febrero. Una subida de entre el 15 y el 17% y ahora estamos consolidando. Ayer el DAX cerró por encima de los 10.000 puntos. Eso creo que es un factor muy valorable. Lo que pasa es que lo importante aquí es ver cuál va a ser el cierre semanal, ya incorporando la información del dato de empleo. Creo que si mañana el DAX alemán consigue cerrar la semana por encima de los 10.000 puntos, podríamos tener un nuevo tramo alcista de corto plazo durante la próxima semana y seguir subiendo en un porcentaje concreto, entre un 2 y un 3% a lo mejor, en el muy corto plazo. Las medidas del Banco Centro Europeo sirvieron sobre todo para el sector bancario, pero es verdad que en las últimas fechas el sector bancario vuelve a hacerlo mal. Creo que tenemos que verlo como que en el corto plazo ayudaron y que en el medio y largo plazo digamos que son una especie de red de seguridad, vienen a mejorar algo las cosas, desde luego que fueron un factor positivo, pero no están siendo un factor decisivo para seguir apoyando las subidas de las bolsas. ¿Y para el IBEX 35 qué podemos esperar con estos mimbres que tenemos ahora mismo sobre el plantel? Bueno, el IBEX tiene la resistencia en el entorno de los 9.000, 9.100, no acaba de superar ese nivel, hizo una incursión a los 9.200 pero los perdió. Yo creo que si el DAX consigue cerrar mañana por encima de los 10.000, el IBEX probablemente cierre por encima de los 9.000 y a corto plazo el IBEX podría hacer seguidismo del conjunto de bolsas europeas. Yo creo que con un buen cierre semanal del DAX, la semana que viene y la siguiente, podemos ver un nuevo impulso alcista, un nuevo tramo alcista en todos los índices también en el IBEX. Una de las acciones que está en el foco de la actualidad, si nos centramos en el mercado español, sin duda es Telefónica, después de que César Alierta haya anunciado que se va a marchar, que va a abandonar la presidencia de la compañía. En general, ¿qué se puede valorar sobre Telefónica? ¿Qué análisis podemos hacer sobre la compañía después de esta decisión? La cotización de la acción ha aplaudido bastante el cambio de consejero delegado, yo creo que a los inversores les gusta este perfil más técnico, como el del nuevo consejero delegado, mucho más familiarizado con la digitalización, que es un poco la estrategia de Telefónica, frente al perfil de Alierta, que era un perfil más financiero, Alierta fue broker, un perfil a lo mejor menos técnico y más financiero. Algo parecido ocurrió, por ejemplo, en el Banco Santander, cuando se nombró consejero delegado a esta nueva persona en sustitución de Alfredo Sáenz. En cualquier caso, creo que más allá del corto plazo, en el medio y largo plazo, las cosas tampoco han cambiado demasiado para Telefónica, Telefónica sigue teniendo muchísimos problemas, sigue teniendo una deuda enorme, sigue teniendo una fortísima exposición a Brasil, que es una economía con muchísimos problemas, está metido en varios procesos corporativos de desinversiones para reducir deuda. Todo eso no creo que tenga demasiado que ver con este nuevo consejero delegado. El tema del dividendo, que también preocupa mucho a los inversores, está en cuestión. César Alierta hacía de elevar el dividendo, o por lo menos asegurarlo, un pilar estratégico. Vamos a ver qué opinión tiene la nueva presidencia sobre el mantener un dividendo tan elevado. Pero bueno, más allá de esa primera reacción en el corto plazo, la verdad es que este cambio de consejero delegado no resuelve los problemas que tiene Telefónica, que exceden de lo que puede hacer la propia dirección de la compañía. Por tanto, no apostaría por Telefónica en este momento, ¿no? La verdad es que no. Otra pregunta en relación a otro de los blue chips del mercado español y es Inditex. Y no es por nada en especial, sino porque vuelve a merodear otra vez la zona de 30 euros. Y es si le parece ahora un momento bueno para volver a hacer cartera con esta compañía. A esos precios, no. Yo creo que Inditex es más bien una compañía que hay que comprar en correcciones. A estos precios, bueno, pues está prácticamente caro. Y en ese sentido es una compañía excelente, sin ninguna duda, pero que siempre tiene el fantasma o pesa el fantasma sobre ella que cotiza bastante cara en relación a comparables o a otro tipo de empresas, ¿no? Creo que Inditex es sobre todo más bien un valor para comprar en correcciones que para mantener. Viendo los últimos cambios en las sesiones más recientes, hemos visto como las acereras han rebotado con fuerza, eran de las más castigadas durante el año pasado y han podido liderar ese rebote. ¿Apostaría ahora más por las acereras después de este cambio un poco de escena que hemos tenido recientemente? El problema con las acereras es que nadie tiene claro qué va a pasar con las materias primas. Si hay algo en lo que, bueno, pues hay muchísimas incertidumbres es en qué va a pasar con las materias primas. Hay analistas que dicen que ya han tocado suelo, lo cual no quiere decir que vayamos a tener ahora un rebote continuado. Hay quien dice que hemos tenido un rebote en las últimas semanas, pero que vamos a volver a caer, en fin. Yo creo que las acereras pueden ser una buena apuesta de riesgo y, por así decirlo, darle un peso pequeño en una cartera. Sin ninguna duda, si las materias primas se siguen recuperando, ese tipo de valores que han caído muchísimo en los últimos trimestres va a seguir subiendo con muchísima fuerza, como hemos visto desde el 11 de febrero, pero no hay demasiadas certidumbres de que esto pueda ser así. Así que yo, con el sector acerero, la recomendación que haría es posiciones pequeñitas frente a, bueno, pues una cartera mucho más diversificada con otro tipo de valores que no tienen el enorme riesgo que tienen las acereras. También, obviamente, riesgo y rentabilidad van de la mano. Tienen mucho riesgo, pero están subiendo muchísimo y, desde luego, que si el petróleo se va a 45 dólares y el resto de materias primas, los metales, cobre, etc., siguen subiendo, ese tipo de valores van a seguir subiendo muchísimo. Muy bien, Daniel. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros, hasta la próxima. Gracias. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.